Y ya estamos con Verónica Morales y bueno me encanta que venga porque además me encantó la propuesta de este cuadro como imitación textil pero además la paleta de color que este verde se viene se va a usar. Sí Herminia la verdad que me inspiré en un almohadón que vi me encantó entonces bueno quisimos simular todo lo que tenía su almohadón con un poco de textura. Está muy bien sobre por supuesto una pieza en fibro o en madera y se puede hacer perfectamente en casa. Vamos a ir al paso a paso quiero que vean esta paleta está divina de todos los colores que tenés. Los dorados que vienen muy muy ahora de moda y el verde me gusta. Y el chocolate también. Bueno arrancamos. Bueno mira usé unos stencil bueno hoy en el mercado hay un montón de stencil este me gustó por el diseño que tenía era muy similar al que el almohadón que me inspiré tenía. Usé pasta de modelar quise darle relieve vamos a cargar con la espátula la parte de atrás una vez que delimitamos el diseño que queremos en este caso simulamos líneas de la tela. Con el stencil lo ubicamos y vamos trabajando si con la parte de atrás cargamos y empezamos a trabajar. Hoy en el mercado hay cantidad de stencil con mucha variedad que se usa mucho esto de la textura la pasta de modelar para que y aparte quede con relieve que quede con un poco de relieve. Una vez que acomodamos tratamos una capa finita no demasiado gruesa para que cuando pintemos no se desarme también el diseño por si es muy grueso se levanta. Levantamos y queda la verdad que queda divino. Precioso. Bueno mira yo te traje uno que estaba seco porque quería mostrarles que una vez que eso está seco hay que lijarlo un poquito porque tiene algunas rebarbas los bordes. Lo lijamos y vamos a darle una base blanca de color. O sea que le das un acrílico blanco. Claro. En el centro le hice algunos diseños para que se resalten un poco. Usé otro tipo de stencil, uno más chiquitito. También de la misma manera. La idea es darles ideas fáciles que con un cuadro decorativo se hace con muy poquito y fácil lo puede hacer cualquiera. Ahí hicimos. Una vez que esto se secó una base blanca todo. Acá traje para que vean una base blanca y vamos a empezar a pintar. En este caso usé un verde que la verdad que a mí me encantó. Es un acrílico decorativo verde. Es como una mezcla de verde musgo, verde hoja. Sí. Es un color muy buenito tipo palta. Es palta. Una mezcla de palta también. Con el pincel metemos bien para que pueda copiar bien el diseño. Vamos a darle una base de color para que quede prolijito. Seguramente van a tener que darle dos manos porque como tiene todo el trabajo en relieve, una vez que se seca se notan las partes que no tomó el acrílico. Ahí está. Una vez seco esto, yo ya traje un pasito un poco más adelantado. Claro. Vamos a ir a un paso... Un poquito más adelantado donde una vez que dimos el verde de base, vamos a hacer como una pequeña pátina que también es muy rápida y cualquiera lo puede hacer. Acrílicos dorados, perlados, el mismo verde que usamos y en forma de cruz vamos a ir entremezclando. Vamos a hacer la técnica de húmedo sobre húmedo. Un poco del dorado y siempre en forma de cruz. No se tiene que perder un color con el otro. Se tiene que notar. El dorado tiene que notarse y lo mismo el verde. Exactamente. Como en forma de cruz para que lo sigan bien. Para que se cruce. Sí. Me gustó. Queda muy, muy lindo. La idea es que se lleguen a notar los dos colores. Perfecto. Bueno, una vez que ya estamos terminando esto, quiero mostrar la parte más linda que es como empieza a resaltar todo el trabajo que tenemos abajo una vez que esto está seco. Con una pinceleta viejita, la que tenga una pinceleta viejita, sino una de cerda gruesa, dura, vamos a humedecer el pincel, lo vamos a golpear para que se pueda llenar del acrílico. Y ahí tenés el otro color. Usé dos tipos de dorados distintos. Hay dos doradas, claro. En el mercado hay variedad de color. Desgastamos un poquito en algún papel, algún trapito, para que no nos quede demasiado cargado. Y empezamos a peinar muy despacito. Muy despacito. Toda la textura que teníamos abajo, en este caso, hicimos uno de los diseños en el centro. Y empieza a levantar todo el trabajo. Es el seco medio viejito que ayuda. Queda muy lindo, queda muy lindo. Y en la parte que hicimos la patina, una vez seco, también lo resaltamos un poco. Ahí lo resaltamos. Va a levantar un poco más. Mirá qué lindo que queda, ¿eh? Ahí va levantando. Mirá, vamos a hacer el último. Ahí está. Descargamos un poco el pincel. Que tiene acá los tres. Y vamos a hacer. Ahí está. Y empieza a resaltar todo el trabajo. Muy lindo. Es un cuadro muy simple para un dormitorio. No, pero está espectacular. Un pasillo, un dormitorio que a veces no sabés qué poner. Aparte, los colores, hay una gran variedad de colores que se pueden usar. Y después, bueno, rápidamente, tenés, por supuesto, que te podés hacer los... Hicimos los pasos a paso para terminar de... Ahí lo tenés. Me encantó. Le hacemos la misma técnica de pincel seco para que realce el trabajo. Lo ponemos. Y lo podés pegar. Y en la parte de afuera, lo que hice fue hacer con stencil, solamente con un poco de pasta, sin pintar. Muy, me encantó. Realmente espectacular. Un pasillo, un lugar moderno. Me encantó. Bárbaro el color. Gracias, ¿eh? Un placer. No, gracias a vos, también. Artística en Sueño Dorado. Librería artística comercial. Distribuidor, mayorista de piezas en fibrofácil, bizcocho cerámico, mosaico veneciano. También hay cursos regulares y seminarios con Verónica Morales. Y también otros renombrados profesores. Entra a libreríaedorado.com.ar. Y nos estamos despidiendo del programa de hoy, agradeciendo a toda la gente que nos sigue. Por supuesto, divino, divino. Hay videos, hay paso a paso. Entren a Facebook. Recuerden que posteamos, creo que tres veces o cinco al día, novedades con lo mejor. Así que gracias por seguirnos. Un besito, ya. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada.